Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Después de dos años tenemos el gusto de volver a salir a las calles en procesión como está programado para la próxima Semana Santa. Entonces como preámbulo tenemos el lanzamiento del afiche promocional de la procesión del Lunes Santo que es la primera de las procesiones de la semana y es un afiche que representa el paso de la Virgen de Llanaconas. Hemos querido con esto hacerle un homenaje al gran artesano de esa comunidad Rodrigo Hurtado, a quien cariñosamente llamábamos el oso. Rodrigo falleció y es el autor, si usted puede observar el afiche, de todo el paso no solamente la parte de banistería sino también todos los paramentos en plata alemana y toda la decoración y todos los paramentos de mallas, parales, jarras, todo lo que constituye, que hacen parte de un paso, el sitial fue obra de Rodrigo. Yo hice los diseños y él los interpretó divinamente. Es una persona, era una persona maravillosa y también intervino la imagen de nuestra señora Llanaconas, una imagen del siglo XVII española y la restauró. Rodrigo era muy hábil y todo lo hacía, entonces apenas es justo hacer un gran reconocimiento a este valor que quizás nos acompañe desde el cielo por mucho tiempo para lograr así todas las procesiones del lunes santo. La procesión que salía de la catedral hasta 1906 era la procesión del clero. Nosotros acudimos al arzobispo de Popayán y al clero y no obtuvimos ninguna respuesta positiva, entonces ustedes los periodistas fueron quienes la bautizaron la procesión del pueblo porque fue el pueblo el que respondió al llamado y ayudó a la ejecución de ese proyecto que fue sacar la procesión. Y la Universidad del Cauca, muy abierta en su pensamiento, también abrió las puertas del claustro histórico donde habitó el libertador en una de sus visitas en Popayán, la casa de posgrados, también llamada Casa Rosada, y desde entonces procesionamos allí. Tal vez como un hecho insólito porque después de 460 años de existencia de las procesiones nunca una procesión había dejado de salir de una iglesia. A nosotros nos cerraron las puertas de los templos y la universidad nos abrió las puertas de la academia. ¿Es importante que después de dos años se retomen los...? No, pues después de dos años es una... con gran emoción pues nos reunimos y imagínense toda la expectativa que tenemos para volver a hacer nuestra procesión y desfilar por las calles de Popayán. Esto de la pandemia pues sí nos afectó mucho a los semanas anteros y a toda la ciudad, a toda la comunidad. Sí tuvimos ahora un año una presencia con una exposición de los pasos en la Casa de Moneda, el centro de convenciones. Pero ahora sí la vamos, aspiramos a ponerla, tener en las calles. Queremos darle un gran saludo a Luis Eduardo Ayerbe, quien es la persona que nos ha devuelto esta historia. Le acabo de agradecer. Luis Eduardo hace historia, Luis Eduardo hace cultura. Así que ese homenaje es más para él. Luis Eduardo yo siempre digo, es como un mesías para nuestra ciudad. Por eso no nos cansaremos de decirle gracias. Y hay una cosa muy linda del afiche, Luis, que me lo hiciste ver ahora, el homenaje que se le hace a Rodrigo el Oso Alegría. Ese afiche es en homenaje a él. Así que también es muy importante hoy para nuestra ciudad que todo el mundo lo conozca y lo admire. Yo creo que las estamos esperando todos, ¿no es cierto, Luis? Ese es el centro de Guayanego. Tienen todos los habitantes. La Semana Santa es el acto más importante de todo el año y realmente con mucha alegría estamos esperando, ¿no? Gracias a la alcaldía que se ha propuesto, que tiene ese gran propósito, cumpliremos con todos los protocolos, claro que son necesarios, pero afortunadamente ya vamos saliendo de esta de esta pandemia y esperamos para dentro de 40 días y salir nuevamente a las calles de Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.